Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy te traigo el unboxing de estas dos preciosas figuras de Puella Magi Madoka Mágica. Bueno, pues yo tenía muchísimas ganas de tener ya algunas figuritas de Puella Magi Madoka Mágica porque es una de mis series favoritas, como ya sabes, que muchas veces lo he ido comentando y vi estas Pop-Up Parade de Good Smile Company y la verdad es que por el precio que tenían me costaron alrededor de unos 40€ cada una, me parece que están súper bien. Al menos el diseño me gustó muchísimo. Ahora cuando haga el unboxing, porque todavía no las he abierto, ni las he tocado, ni nada, ya podré valorar si la calidad también me parece buena y tiene una relación calidad-precio buena. Estas figuras salieron en junio de este año y me han llegado hace nada, hace un día o dos y tengo muchísimas ganas de abrirlas. Pues voy a empezar abriendo a Homura, dejaré por aquí a un ladito a Madoka y después la volveré a recuperar. Esta figurita de Homura Akemi está hecha por el artista Nishibu Hidetoshi y mide 16cm. Voy a abrirla y a ver qué tal es por dentro y la pintura y todos los detalles. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos la base, es de un plástico translúcido pero de color lila, en la cámara creo que se está viendo como azulado pero es lila, totalmente lila. Tiene aquí unas letras que pone de dónde es, de la marca y demás. Y aquí tenemos a la figurita que viene recubierta de plástico y también lleva un plástico aquí protector para el lacito de atrás. Vemos que el detalle, la verdad es que está muy logrado para el precio que tienen, la verdad es que me fascinaron cuando las vi, no me esperaba que tuvieran tanto nivel de detalle. Las gafas están muy bien hechas, van sin cristales las gafas pero hacen el efecto y la verdad es que está muy muy bien. La pintura me estoy fijando y no le veo ningún desperfecto y creo que para el precio ya te digo, o sea, está muy muy chula. Ahí estás viendo la diadema. Están peor pintadas mis uñas que la figura. Me encanta. La verdad es que está muy muy chula. El detalle de las piernas. Por delante. El escudo. Qué maravilla. Estoy súper contenta con estas figuras. Me gusta mucho, al menos con Homura de momento. La voy a poner así, la base, yo creo que me cuadrará. Eso es. Y aquí estaría en su base. Fantástica esta Homura. Y ahora voy a pasar a desprecintar a Madoka Kaname. Esta figura también salió en el mismo día, en junio de este año. También mide 16 centímetros y el artista que la ha fabricado, que la ha diseñado es Okamasaki. Así que voy a abrirla porque tengo muchas ganas de ver a Madoka junto a Homura. Voy a usar las tijeras que antes no lo he hecho y me ha costado un poquito quitar el celo. Estas cajas de metacrilato a veces cuestan un poquito de abrir. Me voy a quitar el arco con un poco de cuidado. Bueno, pues aquí está el arco de Madoka. Tiene aquí un pequeño agujerito para unirlo a esta otra parte. Aquí tiene este pinchito blanco. Y esto se une de esta forma. Lo voy a unir después porque le tengo que poner a través de la mano. Sí que me he fijado que aquí hay un pequeño desperfecto de pintura en este punto del arco. Creo que esta parte queda hacia atrás, pero sí que es un fallo bastante notable. Está ahí la pintura rosa donde no debería. Pero por lo demás, el arco parece de momento que está perfectamente hecho. Esto de aquí debe de ser para encajarlo en la mano. Ahora voy a sacarla y vamos a verlo del todo bien. Aquí está la base. Esta es de color rosa, también de plástico translúcido. Y lo mismo, aquí detrás pone Magica Quartet barra Aniplex Madoka Movie Project Rebellion made in China. Esta creo que va así porque tiene los dos agujeros. Pues la otra la he puesto al revés porque las letras las he puesto hacia atrás. Creo que en este caso no importa demasiado. Ahora intentaré ponerla del revés a ver si los tacones le tocan a la base porque ahora mismo, no sé si se aprecia, pero no están tocando los tacones a la base. Yo creo que es porque la he puesto al revés. Ahora lo miraré. Aquí está la figura de Madoka. Me encanta el detalle que le han puesto, o sea, me encanta. Son figuras bastante básicas en cuanto a pintura porque no tienen sombreado, por ejemplo. Son colores color block, pero le han puesto hasta los detallitos aquí en la falda, en las puntitas. O sea que para calidad precio no están absolutamente nada mal. Y por defectos tampoco es que tengan muchísimos. Por aquí veo algunas rugosidades en el pelo que se ven así por aquí, por este lado. Y de pintura la verdad es que no se ven mucho. En el pelo sí que tienen un poquito de degradado de color, pero en el resto del traje y demás no le veo. Me gusta mucho todo lo que es el plástico translúcido, que se ve muy bonita la flecha. Y el pintado, o sea, el respetar los márgenes de cada parte. Aquí sí que se sale un poquito la pintura roja hacia la pierna, pero por norma general están muy bien. Ya digo que por el precio, la calidad precio es más que aceptable. Aquí la pulsera está mal pintada, eso sí. Bueno, la pulsera, la zona esta rosita del guante no corresponde a lo que sería la zona pintada en rosa. Es decir, la pintura que está en rosa está salida de su sitio. Ese sí que es un fallo bastante gordo de pintura, pero el resto de detalles están muy bien. Incluso lo que lleva en el pecho está bastante bien logrado. Calidad precio es muy muy buena figura. Pues no, no es para el arco, es para el tacón, que aquí lleva doble pincho. Me he equivocado nuevamente. Así que con Homura lo he hecho bien. Las letras de la base van hacia atrás. Ahora sí. Ahora sí. Y esta sí que está tocando los dos zapatos en la base. Así que ahora revisaré por qué Homura no está tocando con los tacones en la base. Voy a ponerle el arco en la manita. Aquí tiene una muesca en la mano que corresponde al pivote que sale del arco. Entonces esto iría puesto aquí dentro. Y así quedaría preciosa nuestra Madoka Kaname con este pedazo de arco con su flecha semi-transparente. Es que me parece súper bonita. La pose, el traje, no sé, todo súper mono. Y por eso básicamente me las he comprado porque las vi y dije tienen que ser mías. Aquí estaría el detalle de la falda también con todos los pliegues. Súper guapa. Los botones, todo, todo. Es que está muy, muy lograda. Y por 40 euros es que, vamos, no se puede pedir más. Yo la verdad es que estoy súper contenta. La base iba a decir que baila un poquito, pero vamos. Yo creo que es completamente despreciable el bailecito. Aquí vemos que Homura no está tocando con los tacones a la base. Tienes que apretarla un poquito hacia atrás. No sé si es por la inclinación de la resina, pero, bueno, se ve bastante recta. O sea que no se ve inclinada. A veces algunos tipos de figuras se ven, una vez montadas, como inclinadas hacia adelante. En este caso la veo bastante equilibrada. Y esta sería la parecita de Puella Maggi, Madoka Mágica, de Popa Parade, de Good Smile Company. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dímelo en comentarios y regálame un like y suscríbete al canal. Son gestos gratuitos que a mí me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a poder seguir subiendo contenido como este. Además puedes seguirme en redes sociales. Tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Domarigato que os hay más por verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Matane!